El popular Jallito mostró su gran deseo de llegar lejos la presente campaña, es por ello que está muy cerca de la escuadra del Carlos Tenao. Este es el equipo más regular que hay acá en Trujillo, uno de los equipos más regulares y me siento contento de poder llegar a concretar la idea de jugar acá en Trujillo y que mejore aquí en el Carlos Tenao. El joven elemento asegura que la seriedad con que trabaja la directiva y el gran grupo que lidera César García hace empresagiar que serán protagonistas en el presente torneo. Sí, es un buen grupo, todavía faltan formarse jugadores, esta semana creo que ya se concreta todo y el técnico es la primera vez que tengo el trato con él y es una buena persona, es un buen técnico y esperándonos poner todo para salir campeón acá en Trujillo. Espera tranquilo esta oportunidad para meterse al 100% a la fase de preparación que se viene realizando en Huanchacito. Sí, el año pasado no tuve tanta posibilidad de jugar pero creo que este año va a ser muy distinto y con las ganas de ya empezar el campeonato y jugar.